Aquí, no tienes frío, por suerte me vine de manga larga y así te lo necesito, por fin un bebé más. Sí, estoy muy contenta de estar presentando Pregúntale al Oráculo, un libro que escribí en colaboración con Tamara Vargas, es un pequeño bebé de una sección que tenemos en el radio que se llama El Comentarot, y es un libro que ha tenido una muy buena aceptación, los estaban ahora compartiendo los de la editorial, que está gustando mucho, que se está vendiendo mucho, y me da mucho gusto no solamente porque es un producto mío, sino porque siento que es un libro que te puede dar la oportunidad de darte una guía para poder tener una vida mejor, y finalmente eso es lo que a mí hoy en día más me motiva, el hecho de que las personas puedan tener, o podamos todos tener en nuestras manos, contenidos que nos ayuden como seres humanos, que nos ayuden como familia, que nos ayuden como comunidad, y pues este es uno de ellos. Bueno, hay personas que recurrimos justamente al universo para que nos des un tipo de respuestas, pero ¿cómo nace en ti esta pasión por dejar todo a estas señales que te mandan? Pues mira, lo que sucedió fue que durante muchos años yo pedía señales al universo, y no llegaba una señal que me gustara principalmente, ¿no? Había muchas señales de cosas que cada vez se complicaban más, y yo decía, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué las cosas son así? Y siento que una de las formas en las que el universo se comunica es a través de oráculos, eso lo fui descubriendo a lo largo de los años, porque a veces creemos que estamos escuchando a Dios, o creemos que estamos escuchando al universo, y lo que estamos escuchando es nuestra mente, y es a veces un poco confuso qué información es de quién, ¿no? En cambio, cuando viene de un libro, cuando viene de un oráculo, pues es mucho más fácil que uno crea que realmente sí viene desde ese lugar, ¿no? Y anímicamente, ¿cómo te encuentras? Porque sin lugar a dudas, ahorita lo mencionabas en la conferencia, ha sido un año, bueno, de cambios para ti, has estado de repente en el ojo del huracán, pero anímicamente, ¿cómo te encuentras? No ha sido un año, han sido casi diez. Y justo estas herramientas son las que me han ayudado a salir adelante, o sea, han sido años bien duros, bien fuertes, pero hoy, en este momento, estoy en el mejor momento de los últimos diez años. Finalmente me he encontrado con la posibilidad de compartir lo que viví y ayudar a las otras personas, eso es algo que me ayuda mucho. He empezado a descubrir también el aprendizaje de todas esas experiencias, porque no todo ha sido malo, creo que solamente cuando la ola te revuelca, es cuando te das cuenta de tus fortalezas, es cuando te das cuenta de tus dones, es cuando te das cuenta de quién eres, en realidad. Pero también te alzaste la voz, y eso es muy plausible, porque te habías mantenido mucho tiempo hermética y callada, entonces, ya cuando alzas la voz, creo que esto fue muy diferente para ti, para tus hijos, y para tu familia, en realidad. Sabes que tienes toda la razón, mucho tiempo creía que la prudencia es la que me iba a sacar del problema, pero estamos aprendiendo, habrá personas a las que eso sí les funcione. En mi caso, no fue así. Y me di cuenta que yo soy una persona que le funciona mejor el decir las cosas como son, y justo así es como me manejé toda mi carrera en televisión. A veces fui atacada, no solamente en los últimos 10 años, sino por cosas que decía, porque decía las cosas, pues desde el fondo de mi corazón, y a veces me fue como en feria también, pero hoy en día podría decirte que creo que la gente me cree más cuando soy sincera, y cuando digo las cosas como son, no cuando me aguanto, no cuando me callo, y yo creía que eso era muy valioso, porque me costaba mucho más trabajo hacerlo, ¿sabes? ¿Hasta qué punto llega a ser gastado este tipo de situaciones, y recibir todo este tipo de odio y comentarios? Es agotador, y la gente no sabe lo fuerte que es cuando uno vive en esa situación, pero no lo vivo solo yo por ser persona de televisión, lo viven todas las personas, y pueden ser chismes del oficino, y pueden ser chismes familiares, y justo creo que mi historia le da la oportunidad a las personas que estén viviendo situaciones similares, porque cuando alguien habla mal de ti se siente bien feo, pero ¿qué pasa si hablan mal de ti 10 personas? o si hablan mal de ti 100, o si son mil, o si son millones, ¿no? Mi caso fue extremo, pero todos hemos estado en ese lugar, y el que haya situaciones como la mía, pues finalmente nos ayuda a darnos cuenta que por un lado, el estar atacando a una persona no es algo que nos va a ayudar en absolutamente nada, y que estar en ese lugar es un lugar bien difícil, pero que también se puede salir adelante. ¿En ese sentido has sentido que tu imagen se ha limpiado? Porque bien lo dices, ¿no? En solo 10 años de ataques, de constantes ataques de una persona y de otra. Ahorita, pues bueno, has dejado ver que a lo mejor Ana, cuando no es la persona que por mucho tiempo viven en el mundo. Y más bien yo te lo pregunto a ti, yo creo que la gente ya me ve de una forma distinta, ¿sabes? Es curioso, pero aunque por un lado, el que yo hable de mi historia ayudó a que la gente me viera como quien realmente soy, de pronto salen personas que aparentemente no tendrían nada que ver conmigo, y que confirman una situación que yo hablé desde el principio. Y yo eso sí lo agradezco, porque a veces la gente necesita que otras personas confirmen lo que yo ya había confirmado desde el día uno. Y eso, pues de alguna forma me acerca a las personas. Y me acercan, sobre todo porque yo tengo un compromiso muy grande con toda la gente. Yo no me fijo en las personas que me atacaron, yo me fijo en las personas que estuvieron conmigo. Y yo con ellos tengo un compromiso muy grande de trabajar para poder ayudar en la medida en la que me lo permitan. Y lo hago a través de todos mis canales de comunicación. Entonces es lo que ahora a mí más me mueve, es lo que ahora a mí más me gusta, es lo que más disfruto. ¿Tus hijos cómo están? ¿Y qué te han dicho mis abogados? ¿Tus hijos cómo están? Porque quieras o no, de alguna manera, pues les llega la información por una u otro lado, no sé si sea el caso, ¿o están muy bien, pues, cobijados por la gente? A mis hijos no les llega. No, por suerte no tienen tiempo. Están súper metidos con su pádel, y la verdad es que no tienen tiempo ni de hablar conmigo. Ahorita están en una clínica y he podido hablar súper poquito porque están súper ocupados. Son unos chavos que todo mundo quiere, que todo mundo apoya, son unos niños felices, que hacen lo que aman. Entonces, no, ellos no se están contaminando de todo eso. ¿Puedes escuchar las declaraciones de una extrabajadora de Ana, donde también mencionaba que denunciaba estos supuestos abusos que también tus hijos fueron parte, bueno, sufrieron por parte de Ana, que Fernando también había sido víctima de Ana. En ese sentido, me gustaría saber tu opinión. Como mamá, ¿les has preguntado de estas declaraciones de este juez? Ya sabía. Finalmente, algo supe, pero yo trato de enfocarme siempre en lo positivo. Y lo que yo vi de esa entrevista es a una mujer que cuidaba a mis hijos y que los trataba muy bien. ¿Sabes? La señora Ángeles los conoce bien. La forma en la que se refiere a ellos es súper cariñosa. Y eso me dio tranquilidad, de saber que mis hijos estaban acompañados de una persona que los quería tanto. ¿No? Hoy por hoy podría decirte que mis hijos están perfectos. Mis hijos son unos niños que están muy bien. De veras. Ana hace poco precisamente nos decía que jamás los trató más porque Fernando no lo hubiera permitido. ¿Tú le crees? ¿Usted crees? Realmente. Yo se los he dicho muchas veces. Las cosas se demuestran, no se dicen. Yo les he demostrado todo lo que he dicho. Hay que demostrarlo. Hay que demostrar quién es cada uno de nosotros. Y nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Como tú bien dices, hay una persona que, bueno, no les ha devuelto dinero de una campaña publicitaria, ¿no? También no sé si esas personas te refieres cuando te están apoyando sin querer queriendo decir sus testimonios y su historia de vida con esta persona. Pues sí, porque yo creo que nuestros actos hablan de quiénes somos, ¿no? Hay cosas que para mí son súper importantes. Una de ellas es la honestidad, otra de ellas es la generosidad, otra de ellas es la sensatez, ¿no? Y no solamente lo digo, lo hago. Y he pagado precios altísimos. No, por conducirme con la verdad. Pero es lo que yo soy. Y yo sí quisiera que si alguien dice algo, pues que pruebe eso que está diciendo. Es verdad. ¿Tus abogados te han dicho en qué momento se podrá retirar esta orden de defensa al otro? ¿Es también que para... No. No, ahora sí podría decirte que ellos están trabajando en el asunto. Yo ya entregué todos los papeles y en mi corazón, en mi energía, física, mental y emocionalmente, ese asunto estén archivados. Porque ya no me corresponde a mí. Ya no quiero pensar que sea algo que me quite energía. Hay un oyente de que falleció Fernando, la señora Ferro, que hizo una conferencia de prensa, donde decía que Fernando le había encargado mucho que siguiera teniendo contacto con Luciano y Paolo. ¿Sucedió a lo mejor posterior al desenlace de Fernando? ¿Tú sí lo criticó o nunca? ¿Y tus hijos tampoco se me hicieron interés? Por algo adversario, ¿no? Sí. Y es que ahí caen contradicciones, ¿no? Pero creo que lo que dirías, ¿no? ¿Tú ya no permitías un aceptamiento a ese tipo? Pues es que mi trabajo como mamá es cuidar con quién se relacionan mis hijos, porque son menores de edad y yo tengo que cuidar que sean personas que los cuidan y los quieren. Oye, ¿te vas a grabar? ¿Te vas o no a imagen? No. ¿Dónde decirse va Adrián Patiño? ¿Se va Adrián Patiño a qué? ¿De productor? Ah, ¿de verdad? ¿No sabía? No. Sí, de usar el sol. ¿En serio? Sí. No, no sabía. Pero así tú irías para allá, ¿no? Yo soy feliz con mi programa de radio, de verdad se los digo. O sea, yo no hago matutinos porque no quiero. Porque soy muy feliz con mi matutino de radio. Sí, realmente lo disfruto muchísimo. Pero si se hubiera una propuesta interesante, si se hubiera una propuesta de regresar a la televisión. No, podría regresar a la televisión pero no en la mañana. No dejaría mi programa de radio. Para mí es un lugar, un espacio que me llena, me gusta, que disfruto, me encantan mis contenidos. Yo me siento así, como pavo real. Soy muy feliz ahí. Oye, Ingrid, nada más para finalizar con el tema legal de Ana, pero ¿sus abogados han tenido contacto con los tuyos? No. De hecho, ella dijo que tuvo que cambiar de abogado. ¿Qué les digo? Pero además, eso no es de abogado. O sea. Oye, ¿cuándo viene el cuarto libro? Ah, ¿cuánto libro? Pues es que te estás poniendo ya como una escritora pues importante, reconocida. Bueno, buenas ventas con los anteriores, ¿no? Pues mira, te cuento. Sí, ya estoy preparando el que sigue. Sí, ahora, a lo largo de mi carrera literaria he hecho cosas muy distintas. Este cuarto libro... ¿Cuánto libro? Sí, sí sigue siendo algo distinto. Sí, estoy segura de que les va a gustar. Pero ahorita estoy un poco más enfocada en el video podcast que está ya a punto de salir. Es un video podcast enfocado en relaciones personales en donde a través de parejas famosas y también de especialistas vamos a descubrir todos los secretos que necesitamos como seres humanos para relacionarnos mejor con los demás. Así es que les aseguro que será algo maravilloso. Lo he preparado con todo mi amor y todo mi corazón. ¿Y tú miras personal te llamadas de tu vida personal en que de tu pareja, de novio, de tu barrio? Ya aprendí. Ya aprendí que mejor. Mira, lo tengo guardadito como mis hijos porque si no después se arman las que tengas que se han armado en mi vida que yo no armé pero pues sí es así. Eso sí lo va a ser muy privado ya. Eso sí lo va a ser privado, pero ya hay pareja entonces. Un alguito. ¿Ya hay alguien en mi corazón? Sí, ya hay alguien en mi corazón. ¿Bien dice que no se dedica el dinero y ya trabaja en el medio? No, gracias a Dios no. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué lugar? ¿En qué época tiempo libre? Pues es que si te digo vas a empezar a saber quién es y te conozco porque no es de la vida artística pero es muy probable que lo conozcan. Entonces prefiero mejor manejarme. ¿Eso empresario? Prefiero mejor manejarme porque ya los conozco. ¿A tus hijos qué dicen al respecto? ¿Ya me lo conozco? ¿O están muy a parte? No, todavía no conocen a mis hijos. Pero así te vas a dar esa oportunidad. Para que yo le presente a alguien a mis hijos tengo que estar ya segura que es la persona con la que quiero compartir mi vida para siempre. Y aunque estoy muy contenta y aunque las cosas van muy bien yo creo que el presentar a nuestros hijos es un paso fuerte. es un paso que tenemos que pensar muy bien. Entonces no, por el momento seguiremos siendo el y yo nada más. Pues enhorabuena. Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces con todo el corazón. Pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando llegó lo que estaba buscando. Ay, si oye, después de tantos hombres, ratas, lobos que son los que se me quedaron aprendidos de tu libro Mujerón. Qué bueno. Puro señorón. Sí, puro señorón. No, y justo les hablaba hace un rato cómo me salió tantas veces la carta de la paciencia. Uno tiene que tener paciencia no solamente en situaciones difíciles, uno tiene que tener paciencia también para esperar a que llegue la persona adecuada. ¿No? Y no dejar que lo que la gente opine o el sentirte solo te lleve a estar con una persona que no es lo que realmente quieres. Si uno es paciente yo les aseguro que esa persona llega. Perfecto. Un momento te veremos con él. Un momento. Qué barba. Ah, qué barba. Pues no quisiera, la verdad. Prefería que se mantuviera así. Pero ¿quién sabe? El amor te puede... Preguntémosle al brájulo. Muchas gracias. A ver, ¿qué será? Hay que irse al brájulo. ¿Pero qué le pregunto? Pues si lo vamos a conocer. Me presento a mi novio a la prensa. Sin trampas, ¿eh? Ahí. Abrió. A ver qué dice que... No cambies la hoja. No cambies la hoja. ¡Miedo! También sentirás miedo. Le digo que es mágico. Por supuesto que tendría miedo. Me fue como en feria cuando mi relación fue pública. Bueno, cuídame. No, sí. Sí, la verdad es que es algo que deseaba desde hace mucho tiempo y me siento muy contenta y muy agradecida que la vida por fin me lo ha dado. De TV. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias mucho. Gracias.